En esta oportunidad estoy frente a la casa de unos amigos que me quedé a pasar la noche acá, unos ex compañeros de escuela y una de las cosas que me llamaron la atención fue el diseño de esta verja. Ahora, resulta para aquellos que ustedes no saben de un poco de mi vida, yo soy hijo de un mecánico que se llamaba Cipriano Galvez. Él tenía un taller de estructuras metálicas, puertas, polines y balcones allá en Quesantepeque y como legado dejó un taller que se llamaba Taller Galvez. En dicho taller hay varios trabajadores que llegaron a aprender, otros a terminar de pulirse allí con las técnicas que se les enseñaron. Y resulta que viendo esta verja le pregunté quién lo había hecho. Me dijeron inmediatamente que fue un salvadoreño, precisamente del pueblo y que vivía en el cantón Santa Rosa. Me explicaron un poco cómo acá en Estados Unidos hacen este tipo de estructura. Allá en El Salvador la técnica es totalmente diferente. Allá todo es más artesanal sin máquina. Pero lo que ustedes ven acá, estos tubos ya vienen doblados, prefabricados. Así que el que quiere hacer esto solo lo compra y lo corta a la medida. Ya las demás piezas, como pueden ver acá, solo van, como le decimos en la mecánica, punteadas. Acá solo se les coloca un punto y ya se van colocando las otras piezas, como son las puntas e inclusive otras cosas. Esto es parte de lo que quería compartirles, pero resulta que la persona que hizo esto es un ex trabajador del taller Galvez. Así que un saludo para Beto, tú sabes que te estimo mucho y que hay muchos recuerdos. Saber que alguien ligado al taller que dejó mi papá de la escuela del taller Galvez hizo este trabajo de estructura. Y como pueden ver, si ustedes desean contratar a mi amigo acá en Los Ángeles, California, yo tengo el número de teléfono. Él aparte de eso hace también lo que es la construcción, o sea que hace albañilería y también lo de las defensas, puertas, entre otras cosas. Pero sí, es algo curioso que estando acá en Los Ángeles, Estados Unidos, te encuentres con personas que conoces de tu pueblo. Y más que todo, las circunstancias que uno dice que pequeño es el mundo. Así que este video va dedicado a todos aquellos ex trabajadores del taller Galvez, que formaron parte en un momento dado y que hoy son independientes y hacen sus propios proyectos. Lo bonito de esto es que uno acá comienza a aprender diferentes técnicas, nuevas ideas para llevarla a su país. Las decoraciones son más prácticas y sencillas de hacer. Y la verdad, estos conocimientos son buenos compartirlos. Así que desde acá me despido, como siempre, compartiéndole las curiosidades que se hacen acá. Las colonias, las residenciales son totalmente diferentes. Acá podemos observar, estoy en la montaña al norte de Los Ángeles, California. En esta zona, estamos a más de 2,300 metros sobre el nivel del mar. Así que con estas imágenes me despido y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.